Aunque parezca que no hay quien me haga sentir, que puede mi corazón latir. Anécdota corta. ¿Esta es una posible ave gigante? Es una anécdota corta, nos pasó hace ya unos 6 años. No recuerdo exactamente la fecha, recientemente nos habíamos cambiado a vivir al estado de Nuevo León, para ser más precisos al municipio de Juárez. Era un fin de semana normal, recuerdo que estábamos en la sala, mi hermana, mi esposa y yo viendo la televisión normalmente. Como no teníamos mucho tiempo en la ciudad, estábamos, literalmente comenzando y teníamos muy pocos muebles, solo lo esencial. Además, teníamos cortinas, algunas sábanas delgadas y aún no le poníamos protectores de metal a las ventanas, por este motivo, cuando pasaba algo, por la ventana se transparentaba un poco. Volviendo al relato, ese día estábamos pasando de lo más normal, la tarde parecía tranquila, cuando de repente pasó algo cerca a la ventana que está en dirección al patio. Escuchamos como si un ave grande hubiera rebotado con ella, todos nos sorprendimos al momento de dirigir nuestras miradas hacia esa ventana. Cabe señalar que no había mucho sol, por lo cual, era poco probable que algo se reflejara y que a su vez sea muy grande. Sin embargo, lo que vimos, fue como si un ave del tamaño de un humano, extendiera sus alas recuperándose del golpe que se dio contra la ventana. Inmediatamente, salí corriendo a ver qué rayos era eso que parecía un ave, ya que, su tamaño era demasiado grande para ser un ave de temporada. Para esto, me percaté que tardé unos tres o cuatro segundos en salir, pero ya no había nada. Busqué si había alguna señal de plumas o algo que se le hubiera caído al rebotar en el vidrio, pero no, no había nada, suspiré después de eso, porque la impresión fue grande, nunca había visto un ave de ese tamaño. No obstante, después de esto, no ha sucedido nada tan extraño como esta anécdota. Esta fue una historia que encontré en Reddit, me pareció interesante y mejoré la redacción para que tenga más sentido el relato y se entienda mejor. Espero que les guste, suscríbete, comenta y deja un like. Buenas noches. ¡Suscríbete!